ah vuelta señores aquí estamos de vuelta tiene una encuesta interesante en este momento tiene los foques radio show blanca si 700 mil pesos el alfa hay que lo vale porque el artista que impone su precio ahora si usted no quiere darme esos cuartos allá usted pero hay otro que va a aparecer me lo va a dar porque yo valgo 700 mil pesos pero también hay otras opciones de alto nivel a nivel urbano para el público si para un empresario para el público un poco más cómodo de precio y es el caso ejemplo de mi amigo y mi hermano el súper don miguelo el cual yo no tengo el precio definido de él en república dominicana estamos hablando de república dominicana yo no lo voy a decir porque no es lo de él no yo no llaman a yordano yo lo de los silencio entre los dos y medio y los 350 pero él no está barato él no está barato él no está barato él ha mantenido un nivel de precio él creó las condiciones también para mantener ese nivel independientemente de que hay un tema pegado que no hay un tema pegado un león en vivo se queda que lo meten solo que todo que que por muchos años miguelo siempre fue el artista más caro en vivo aquí hasta ahora por el alfa sí el más caro siempre la domina secreto el famoso y velón a otra opción viable de negocio un público también caro igual que el de don miguelo que para mí el público más caro de un artista el arrastre del público más caro de un artista lo tiene don miguelo que el mismo público de antoni santo sí sí prácticamente sí prácticamente el mismo público de antoni santo es el que sigue a don miguelo para inventar y él está haciendo eso también de que yo voy a tocar hoy aquí pero tú no me va a contratar hasta dos semanas más ponciéndolo en el mismo lugar sino que no toca dos semanas no lo han visto por ahí una encuesta que tú prefieres darle 700 mil pesos al alfa un show de más de 30 canciones pegadas dinámico en tarín y todo hora y media si hora y media o contratar a secreto y a don miguelo por la misma cantidad buenísima pregunta fuerte ahí que tú prefieres darle 700 mil pesos al alfa o darle esa misma cantidad a don miguelo y secreto por un show envío 809 4 724 4 94 yo no opino la gente no yo tampoco opino ahí la gente que nos llame y que nos dé su opinión la gente el público vamos a ver hello saludos hola y bueno adelante hermano cómo te llamas y de dónde brony derrera dame tu opinión por quién lo pagaría entonces por qué pero él comenzando que el mismo público y no llega el precio entre los dos bueno ahí está dice que don miguelo y secreto ¿verdad? vamos a ver qué dice la gente saludos hola qué bueno hey adelante cómo estás cómo te llamas y de dónde en el centro de la rosa hablo un poquito más alto por favor a la rosa ok eh ¿por qué lo pagaría? bueno a mí me gusta mucho se te corta la señal brother se te corta la señal eh vamos a ver vamos por el pueblo el pueblo el pueblo la gente que me llame saludos hola buenas ella me va a hacer mal todo bien todo bien ¿por qué lo pagarías? todo lo que hay él tiene el 29 cabaní a prestigio y yo espero que le haga una buena como él porque él tiene que ganar un poco alto pero ¿quién? ¿quién? hola sí pero esa no es la respuesta quiero que la respuesta la pregunta hermano es si tú pagarías 700 mil ¿no? por el alfa o por secreto y don miguelo por secreto secreto y don miguelo bueno ahí está vamos a ver saludos ¿quién está ahí? hola sí buenas noches saludos hermano ¿cómo estás? ¿cómo te llamas y de dónde? Orlando Guerrera Orlando dame tu opinión brother mi opinión es muchachones el alfa tiene buena actitud pero para mí alfa todavía no lo puede cobrar ese es el precio tú pagarías papi ¿cuál pagarías? solamente por don miguelo y secreto gracias papi gracias es simple es simple es simple saludos ¿quién está ahí? hola buenas noches saludos una dama bella hola saludos para todos en la cabina gracias amor gracias hola bebé bueno ¿cómo te llamas y de dónde? Daniela desde Villadoal tengo un saludo especial para el doctor hola mi amor sote bello ¿tú pagarías 700 mil pesos por el alfa o por secreto y don miguelo? bueno la calidad a nivel ya en vivo se valoraría mucho y esa parte se la daría secreto y don miguelo excelente trabajo en tarima en una calidad inmensa por eso yo daría mis 700 bueno ahí está señores la gente opinando hola ¿quién está ahí? hello hello de la florida abrazo fuerte para toda la gente ya en la florida dame tu opinión hermano hermano yo me voy un poco más lejos con eso yo le paro a don miguelo y a moza ahí está bien gracias bueno vamos a ver hola ¿quién está ahí? saludos saludos ¿cómo estás? pégate un poco más al teléfono te escucha bastante lejos yo me iría por don miguelo y secreto ¿por qué? claro porque al momento de que estamos hablando de concierto tarima la espontaneidad y la música a ver que conecta don miguelo y secreto en la zona latina porque la gente le ha invitado a una pista bueno ahí está ahí está bueno si irías a montar un concierto ¿verdad? pagarías 700 por el alfa o por don miguelo y secreto juntos los dos vamos a ver que es la gente hola oye Sandy oye el alfa lo que está loco ¿tú estás escuchando? te escucho bien dime el alfa lo que está loco con eso agarro yo y pago a moza a don miguelo y fácilmente hasta seque vicini bueno bueno ahí está señores vamos a ver saludos hola si buenas hey ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿y de dónde? bien bien Francis Méndez de Nueva York Nueva York adelante hermano no hay que hacer un licenciado en mercadeo para saber que si tú pones al alfa a don miguelo y don secreto como empresario del punto de empresario te vas a dar más ganancias a ti en bebida que una sola fiesta del alfa ¿me entiendes? correcto hermano correcto porque hay que pensar en el empresario que es el que va a llevar la artista estamos hablando del público pero es el empresario que va a hacer inversión bueno ahí está ahí está la gente llamando cacuno 24.5 a los foques radio hello pues que es lo que es mi gente es el combo aquí que a ti que me va a ver doctor Santiago ya tenemos pico Sandy que es lo que hay de adelante el palo en verdad yo no pago 300 mil pesos por el alfa uno el show de él no gusta mucho porque tiene que hacer un espectáculo demasiado bacano para uno poder pagar la bendita vaina tú sabes que la gente lo que le gusta es más la chelche del coro don miguelo tú sabes que don miguelo el asunto bacanísimo secreto dice así que mis cuartos van por ellos bueno ahí está ahí está vamos a ver hola quien está ahí saludos hello hola quien está ahí saludos hello hey como estás como te llamas y de donde bro saludos como estás como estás como te llamas y de donde si Ramón de Nueva York saludos títulos títulos de brooklyn desde brooklyn desde brooklyn por quien lo pagarías por secreto papá y don miguelo ok porque 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 son mejores en la tarima hola ahí está ahí está señor el pueblo el pueblo es expresa los foques radio vamos a ver la gente que nos llame señores hola quien está ahí de aquí de aquí de aquí de Nueva York mi pana oye se le puede dar hasta 20 mil pesos más al alba 720 con un consenso que tú le anuncies uno no me entiendes porque el alba sabe que no lo va a llenar él ya vos estás contando que va a llenar el sueño de burrito por lo menos que me invité a ti el pita más bueno cruzadísimo pero es su opinión el pueblo el pueblo saludos hola hello hey si yo en verdad lo haría por secreto y don miguelo oye no va a pagar 700 mil pesos nomás por escuchar por él solamente por eso si yo pago 700 por secreto y por don miguelo hay más hay más brilla de música y los artistas y tú entiendes así es mejor o si no en verdad por el por quien yo lo pagaría por quien yo lo daría así sin pensarlo el papá del real api conciente pues gracias con 700 tú haces 7 gracias hermano gracias locutor ¿cuántos eventos mandas con el api? 7 vamos al pueblo hola hello saludos hola hello vamos ya la gente que los llame hola hola hey hermano todo bien todo bien dame tu opinión ¿por quién lo pagarías? mira el alfa es tremendo artista y la y la fiema duro que como quieras se fue se fue el mismo el mismo se fue saludos dímelo dímelo ¿cómo está la cosa? bien gracias a Dios dime hermano porque yo lo daría sería por lo mismo el tipo es un chomano en vivo le canta un merengue una bachata una chelta le canta terrafrea ahí está en vivo está cantando ese vamos a ver la gente llamando saludos hola una sola radio hey hola hola saludos ¿cómo estás? hola bien gracias que bueno ¿cómo te llamas? ¿y de dónde? Pamela del Bronx Pamela del Bronx ¿por quién lo pagarías Pamela? ay mi amor en verdad yo lo pagaría por el alfa porque imagínate que el alfa está pegado y tiene estos boricos lleva todos los boricos para los conciertos ella está pagando recuerdo por los boricos ay ah claro está bien gracias gracias amor saludos hola la última si hello hey hermano ¿cómo estás? el artista ¿por quién lo pagaría? por el artista que es de la NASA que un artista que se despega cuando él quiere recuerdo que él se despega cuando él quiere está con su familia y vuelve cuando él vuelve se despega de verdad tiene don señores opiniones caja de comentarios de los foques radio y show en youtube suscríbete el doctor natra suscríbete también el chico sándo y felicidades por cien mil suscriptores de los foques radio y show allá a los foques a los foques y suscríbete y suscríbete